Amadas amigas y amigos, yo soy María, la madre de Yeshua. Os saludo a todos con amor y como familia. Pertenecemos a la misma familia, estamos conectados por el corazón y en realidad nunca estamos separados los unos de los otros. Solo en la ilusión de la realidad material parecemos estar distantes y separados, pero en realidad todo está conectado. Las almas no pueden estar separadas, así solo pueden estar los cuerpos. El cuerpo está atado al tiempo y al espacio, pero el alma no. El alma está en continua conexión con otras almas y en un proceso de intercambio energético, aunque vuestra conciencia diaria no siempre lo reciba. ¿Por qué menciono esto ahora? Porque quiero que seáis conscientes de la red de energía en la que os encontráis a diario en vuestra vida. Sois el centro de una red de un campo de energías compuesto en su mayoría de energías álmicas, las almas de las personas que os rodean y a quienes amáis. Y también hay un círculo más amplio de almas con quienes estáis conectados, a pesar de que no todas están aquí en la tierra, pero con quienes estáis relacionados de alguna manera. Y también hay almas que os están esperando, a quienes todavía no conocéis y que quieren que les llegue vuestra luz y vuestra conciencia. Cada uno de vosotros está llamado a traer conciencia a la tierra en estos tiempos de cambio. Y además de afrontar el propio dolor interno y de tomar conciencia de la gran fortaleza propia, también es parte de vuestro camino compartir el conocimiento y la conciencia de vuestro corazón con quienes os rodean. Hacerlo también os otorga sanación interior, ya que una tarea no está reñida con la otra. Ahora te pido que permanezcas muy quieto en tu interior y que respires suavemente. Relájate y deja que la luz que irradio hacia ti lave las energías del estrés y del ajetreo. Siente la luz que te rodea como si fuera una lluvia y deja que disuelva el estrés, la ansiedad y las ocupaciones diarias de tal manera que te aquietes por dentro y comiences a sentir dónde te encuentras tú en esa red, en ese campo de energía en la que estás conectado. Deja que tu conciencia descienda a la zona de tu abdomen, a tu pelvis y siente que ahí hay un centro de conciencia que está muy encallado y calmo, que no piensa mucho sino que experimenta y sabe. Desciende hasta allí y desde el centro de tu cuerpo mira con nuevos ojos alrededor y observa si sientes presión en alguna parte, quizá desde el mundo exterior hacia tu cuerpo cuando digo tu cuerpo me refiero en especial al campo energético del cuerpo que tú eres a tu aura siente en tu ser donde hay algún malestar o incomodidad pero permanece en tu abdomen no pienses en lo que está sucediendo en tu ser solo obsérvalo y simplemente imagina que una lluvia de luz cae sobre ti y lava la presión o el estrés que allí se encuentra ahora regresa al centro de tu abdomen e imagina que te hallas en una red de energías que formas parte de esa red mira alrededor para ver el rostro de los seres con los que estás estrechamente conectado con mucha neutralidad mira quien aparece allí toma a uno de los seres que sobresalga para ti en ese momento y solo desde tu abdomen observa el intercambio de energía que se origina entre los dos observa si hay un equilibrio entre el dar y el recibir si os parece bien a ambos o si falta algo en el abdomen hay un intercambio esencial con el otro aunque a menudo haya un trasfondo que no se expresa en su totalidad con palabras toma conciencia de ese flujo que es fundamental en todas tus relaciones ¿te sientes cómodo ahí? ¿te sientes visto? si es así entonces está bien pero si no te sientes cómodo si notas que no estás a gusto ni seguro aunque sea infimamente mira esa incomodidad con mucho detenimiento porque se trata del área que contiene la información esencial que necesitas la intención es que cada uno de ustedes dirija su alma hacia el abdomen al nivel terrenal para que se manifieste ahí además en ese nivel el alma te habla si en ese nivel puedes percibir a tus relaciones lo suficiente tu luz se esparcirá al mundo porque tiene conexión a tierra mediante tus emociones terrenales tu humanidad ahora sube a tu corazón y toma conciencia de su amplitud mirando desde el corazón observa de nuevo la relación en la que estás enfocándote y siente o bien la conexión entre tú y el otro o bien la ausencia de esa conexión el corazón cuenta con más espacio que el abdomen y a menudo puede ver las cosas desde un punto de vista diferente y privilegiado porque está conectado con el alma pero el corazón también sabe que una buena conexión tiene que sentirse al nivel del abdomen y que a nivel humano tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir ahora suelta esa relación en particular y siéntete parte de una red de un campo de relaciones siente cuánta luz quiere fluir hacia ti desde ese campo todo tipo de inteligencia de almas vivas están en conexión contigo están quienes se encuentran menos atadas al tiempo y al espacio y que poseen una perspectiva más amplia que tú porque son libres de las ataduras con la tierra siente en este momento su luz y su asistencia y siente que desean apoyarte y animarte con tu trabajo en la tierra ellos crean mucha alegría y luz dentro de ti así que recibelos y siéntete respaldado estás trabajando en tu interior el cual es más importante de lo que crees es un trabajo que tiene muchísimo alcance y una enorme repercusión y que no es solo para ti como individuo las almas que se hicieron amigas tuyas te ofrecen su colaboración desde el otro lado para apoyarte en esa labor así que recibe su amor permite que tu aura se llene de la luz de ese otro mundo que conoces muy bien un mundo de liviandad libertad y comodidad permite que fluya por todas las células de tu cuerpo desde la coronilla hasta los pies os agradezco vuestra labor interior y os saludo con gozo y alegría y así es muy amorosamente María y así es y así es